Muy buenos días, vamos a la información cultural. Bueno, ahí tenemos. Anoche se presentó el libro Días de Radio. Es un ejercicio de investigación que llevó a cabo el actual director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata. Son distintos textos que muestran perspectivas diversas acerca de la historia de la radio. Él mismo decía que no hay una sola historia, sino que cada radioescucha tiene su propia historia. Aquí sus palabras. Que plasmara esta idea que tengo, de que hay muchas historias de la radio y de que cada quien vive sus propias historias de la radio, su vínculo personal como radioescucha, como periodista. Bueno, esto sucedió en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. ¡Gracias!